Soy Nicolás, de Capital Federal de Buenos Aires, Argentina. Comparto mucho las opiniones de mis amigos acá presentes, pero debo sostener un aspecto contrario, que es el poder que acumulaba Rosas y el ejercicio de ese poder muchas veces excesivo respecto del mismo partido federal y respecto de los contrarios, los unitarios. Es el salvajismo, por decirlo de alguna manera, con el cual practicaba y ejercía ese poder. En respecto a las ideas federales estoy de acuerdo, porque el territorio argentino es suficientemente extenso como para concentrar todo en un lugar y el resto olvidarnos. Es una política que no comparto. Pero tampoco los métodos que se usaron en la época. Después critico las opciones de poblar el sur argentino a través de la matanza de indios y aborígenes en pos del federalismo. O sea, la idea conceptual es buena, los medios utilizados no son los correctos. Sí te puedo contar experiencias de mi familia que no la pasó bien en la época de Perón. Por supuesto, vengo de una familia que no es peronista. Así que mi postura, si tengo que guiarme por lo que me enseñaron o por lo que leía a lo largo de los años, sería de que para mí Perón no fue ni un buen gobernante ni una muy buena persona. Sí, sí, y eso hay que reconocer, que le dio a los trabajadores las primeras leyes que los amparaban. Eso, por más que a mí no me guste Perón, también hay que reconocer los logros positivos. Y un gran logro positivo fue eso, que los obreros, los empleados de comercio no tenían vacaciones, no tenían leyes que las ampararan y en el primer gobierno de Perón, no en el segundo, en el primero, sí se lograron esas leyes. Así que por ese lado, reconozco. O sea, bueno. Y de Evita, ¿qué es sensación? De Evita lo único que puedo defenderla en cuanto que logró que nos dieran el voto a las mujeres y logró posicionar a las mujeres que fuéramos tomadas en cuenta para tomar la toma de decisiones en el país. Pero también, por dichos, era demasiado déspota para mi gusto. O sea, si pensabas cómo ella viene y si no, te costaba el trabajo, te costaba cualquier cosa. No solamente a vos, sino al resto de tu familia. Así que fuera de que el voto femenino, no rescató. Sí. Entonces, ¿qué puedes explicar del personaje de Néstor Kirchner? Cómo él fue como presidente, sus policías, todo eso. Para mí era un mal educado y ella también. Son dos mal educados. En fin. Dicen que gobernó bien. Como a mí no me gusta ese sistema de gobierno. Y es más popular. Mi opinión no es objetiva porque yo no... No, no, no. No es una persona que me... Ok, bueno. Entonces, Néstor... Pero fue más o menos. Y como era un rabioso y un prepotente, así se murió de un ataque. Porque él sabía todo, él no hacía caso a los médicos, nada, ¿viste? Y bueno, así se murió, pobre, pobre. En ese sentido me da mucha lástima porque siempre tenemos algo los seres humanos útil y bueno. No todo es malo. Y él hubiera podido ser útil para algunas cosas. ¿No pensás que fue buena que hizo Néstor con la justicia después del militar? Sí. Una de las cosas buenas que hizo Néstor fue sacar los jueces y poner una justicia recta. Pero después se descalabró igual. Todo el mundo hace lo que quiere. Es un desastre.